Y tú vas a sacar, ¿de qué manera? No lo sé, solo tú lo sabes, al régimen, al asesino de Nicaragua. A la bruja, a la brujería, a la hechicería, a la macumbería que existe en nuestro pueblo de Nicaragua. A nuestra tierra bendita que está llena de sangre, de luto. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por lo que vienen en camino a acompañar este quinto aniversario, Señor. Gracias, Señor, te damos y que todo lo que sea, sea bueno para cada uno de nosotros, para ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Padre mío. Y ayúdenos, Señor, a ser mejor humanos, a ser mejor cristianos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para nuestra hermana y por esa palabra a nuestro todo Dios, nuestro poder superior, a Dios Todopoderoso. Para continuar, vamos a escuchar y a entonar nuestras notas del himno nacional de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua, pronto, libre! ¡Viva! ¡Gorrita, gorrita, 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 por respeto, por favor, himno nacional, los más sagrados que tenemos en la patria. ¡Bandera, bandera, 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 arriba, gorra, abajo, listo, a la cuesta de tres, uno, dos y tres! ¡Viva Nicaragua, en su suelo! ¡Ya no roja la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de mano! ¡Viva Nicaragua, en su suelo! ¡Viva Nicaragua, en su suelo! ¡Viva Nicaragua, en su suelo! ¡Viva Nicaragua, pronto, libre! ¡Viva Nicaragua, en su suelo! ¡Viva Nicaragua, pronto, libre! ¡Y de que se van y nunca volverán! ¡No más dictadura en Nicaragua! ¡No más dictadura en Nicaragua! ¡Queremos a una Nicaragua libre y soberana, libre de dictadura y con justicia verdadera! ¡Paz y democracia! ¡Esto es lo que los nicaragüenses exigimos! ¡Simplemente y únicamente libertad, justicia y democracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!